¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Super Mario! ¡Me cari! ¡Bienvenidos a Chica de esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! ¡Vamos para allá hermanos! ¿Sabéis que podéis mandar vuestros mapas con el hashtag Foramapa? Y hoy no, hoy no voy a jugar vuestros mapas Los jugaré en el próximo episodio de Cagón la Cono Hoy toca jugar mapas del mundo Vamos a ver cuáles son los mejores, los peores, los difíciles, los fáciles No lo sé, pero espero, espero, espero Espero no poder y no morir pronto, ¿vale? Esa lo espero, ¿vale? Me cago en la cona En fin, así que si hay más dilación podéis dejar un like para seguir subiendo Mario Maker, ¿eh? Que sé que os encanta, así que un like, un like está ahí, ¿vale? ¡Y! ¡Empezamos! Primer nivel del día, Mario in the goods De Kevin, vamos a ver Vamos a ver, Mario in the goods Es bonito, es bonito, es bonito Es cierto, Mario, uh, espérate, ¿cómo subo? ¿Cómo subo ahí hermano? Ah, vale, vale, aquí hay el salti A ver, a ver, Mario, Mario, tranquilo Relájate, relájate Ahí está, ahí está, mira, 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 qué fácil ¿Qué mierda es esto, colega? What the fuck is going on, my friend? Eh, espérate, 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 a ver, a ver A ver, enfádate, enfádalos Pero es por aquí o no es por aquí A ver, what the fuck is going on, my friend? Vale, por ahí, vale, por ahí no es Un momento, un momento Que estoy un poco perd... Uy, 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 uy ¡No! Vale, vale, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? Wait a moment Wait a moment Wait a moment A ver, vamos a pillar esto Que seguramente lo necesite para algo, eh Estoy perdido, eh Me cago en la cona Estoy perdido, no sé por dónde es A ver, espérate Que lo mismo aquí hay algo No hay nada aquí Pero what the fuck ¿Eh? Si no es por ahí ¿Por dónde coño es? Estoy perdido, eh A ver, un momento Espérate porque... Vale, 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 vale Que puedo seguir por aquí Me cago en la cona Me acabo de enterar Cuidado, Mario 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 Mario, vale, vale, vale Bien, Mario Así me gusta, Mario Así me gusta Cuidado, cuidado, cuidado A ver, relájate Relájate No va a venir, no va a venir No viene, no viene No viene No viene A ver, a ver ¡No! Me cago en la cona Vale Continuamos Por la derecha Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Estoy sufriendo ¡Tira pa'lante! ¡Yo qué sé! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vale? ¿No voy mal? Se lo carga Aquí abajo no hay nada ¡Hostia, la he cagado! La he cagado Espérate, sube, 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 sube Vale, vale Lo tengo Sube de nuevo Venga, derecha ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, hermano! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Este nivel ha sido muy fácil! ¡Bra! Vamos con el segundo Espero que un poquito más difícil World Jump Challenge De Sven Alemán A ver, hermano A ver Uy, 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 uy Vale Tiene pinta un poquito más difícil No te lo voy a negar, hermanos Pero, pero nada que pueda No hacer, ¿verdad? Eh, folanos Me cago en la Con... Bueno, bueno Espérate, espérate Que lo mismo, lo mismo Tenemos un problema aquí Lo mismo, lo mismo No es tan fácil como A ver, fácil A ver, ¿dónde vas? Mario ¡Mario! ¡Mario! Tira, a ver La música, tío ¡Oh, my God! ¡Qué temazo! Para, para, para Para, para, para Para, para Para, para Para, para Mario ¡Mario, te estás! ¡Pan, pan, 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 pan! Vale Lo tengo Venga Vamos Vale ¡Hoy va! ¿Qué dices? ¡Hala, hala, hala, tío! Esto es chungo esta mierda, ¿eh? ¡Oh, my God! Vale 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Joder! Vale, hermanos Me rindo Me rindo Te juro Llevo media hora aquí Y no puedo Vamos a ver Nivel japonés Y difícil Madre mía Madre mía Después del de antes Uy, 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 uy Somos lo bit ¿Qué hablas? ¿Qué estás hablando, hermanos? ¿Qué estás hablando, hermanos? ¿Qué mierda es esto, colega? ¿Qué mierda es esto, colega? What the fuck is going on? ¿Cómo voy hacia abajo? Ah, vale Creo que ya sé Creo que ya sé Creo que ya sé Vale La tengo Hostia Me cago en la cola Es por aquí No ¡Ahí va! Ahí va ¿Qué ha pasado ahí? No, tío Muero todo el rato Ahí, ahí Vale Tiene algo que ver con eso Pero Pero What the fuck Ahí está A ver Sube para arriba Y ahora Pilla eso Ahora en teoría Vale Está esto aquí Ok Ahí va ¡No! ¡No! Lo tenía más o menos Hecho Me cago en la cola, tío Me cago en la cola Vale, vale Más o menos Más o menos Más o menos No, he muerto He vuelto a morir Me cago en la madre Que lo parió Vale Estoy aquí, eh La tengo, hermano Sí, la tengo A ver En cuanto haga el bloque P Tengo que continuar aquí Vale Ok Ay, 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 ay Vale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Vamos Sí Sí Ahí está Madre mía Hostia No fácil, eh Nada fácil Era como un mini puzzle Que me ha sido difícil, eh Me ha sido difícil Pero mi 10 Primbosser Junior Castle 2.0 De Niklas Vamos a ver, Niklas Vamos a ver Verás tú Verás tú Madre mía, por favor Quiero un nivel normal Por favor, te lo pido, eh Venga, venga Va, va, va A ver A ver Rapidito, eh Venga, tío Por favor Las piedrecitas, eh Las piedrecitas Me están tocando los huevos Porque no sé dónde están A ver si cae Tío, por favor No cae nunca No cae nunca Y cuando salto cae, tío Quiero ponerme encima suya, ¿vale? Esto es la clave, yo creo A ver Cae arriba Vale Parece que solo hay dos Vale Me voy a poner aquí Ok Aquí no hay nada De nada Nada De nada De nada Vale Más puertecitas Una de ellas Me lleva a la muerte Y la otra Esa es la que me lleva a la muerte Tío Siempre es La que escojo Siempre es Tiene que ser la del medio Va Vale, bien Bien Cuidado Cuidado que no te quede nada, eh Vale Uy, 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 uy Me cago en la cona ¿Y ahora qué? ¿Bajo o qué? ¿Bajo? No hay nada aquí Hay una puerta ¡Ahí no! No, no, no Hay una puerta Hay una puerta ahí abajo Pero no es situación Que tengo que ir A ver, hermanos No puede ser tan difícil esto Vale Llegamos Ok Puertecita Hacia aquí Me rayo Bloque P Bloque P, eh No ¡Uy! El bloque P ¡Ay, el bloque P! ¡Cojone! Me agraza ¡Vamos! 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 Cuidado 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 No mueras No mueras No mueras Vale, lo tengo ¿Qué me das? Una flor Vale ¿Y ahora what? ¿Y ahora what? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mir días! Último nivel del día Nivel japonés Cuidado Cuidado Cuidado, eh Cuidadito A ver Tengo 50 segundos ¿50 fucking segundos? ¿Qué me estás hablando? ¡Ahí va! ¡Ahí va! No se dico mucho eso No se ni como lo he hecho No creo que lo voy No creo que pueda volverlo a hacer en mi vida ¿Ahora qué dices? ¿Qué hablas? ¿Estás hablando? ¿Qué estás hablando? Me estás rayando No puede ser Tiene que haber algo aquí Tiene que haber algo aquí Yo lo sé Tío, ¿en serio? ¿Qué hablas? Son personas ahí martillando todo el rato ¡No puede ser los putos primos del Bowser! ¡Ay! Vale Corre, 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 corre Venga, va Tío Mazo chungo esto, eh Esto es pura suerte Es pura suerte esto A mí no me rayes, eh Vamos 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahí va No me jodas Venga 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 ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Venga No me jodas ¿Pero qué es esto? No me jodas Venga 25 segundos 26 Es el final Oh, oh Llego, 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 llego Lleguí, llegué, 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 llegué Mario number one ¡Woohoo! Vale, por nada más chicos Háganlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana ¡Mañana con más! Saludos chicos Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!